Nosotros hicimos un proceso licitatorio Ganó una empresa de afuera de la ciudad En realidad ganó una empresa local La empresa de Geoda Automotores Cuando nosotros íbamos a efectuar la compra De esas Citroën Berlingo que eran las que se habían costilizado Se nos informa que no estaban homologadas Para carrozarla como unidad de traslado Que la única que tiene la autorización de ruge presa Es la CANGU Y la CANGU es más cara Cosa que me llamó muchísimo la atención Son dos vehículos muy similares Intentamos hacer una gestión para que se homologuen las otras Nos dijeron que no, que la única que iba a tener homologación es la CANGU Entonces nos obligaban, no a mí, a la red de tercerencia A pagar más caro por una cuestión que técnicamente No tiene ninguna explicación Me parece que tiene más una explicación política Pero no tiene que haber gobierno provincial no yo Entonces me comuniqué con la gente de Geoda Automotores Que tiene un segundo vehículo Que son las Jumpy Que son mucho más grandes Que podemos equipar incluso a alguna como alta complejidad No solamente unidad de traslado Y decidimos avanzar en una compra directa de esos dos vehículos Porque es el único concesionario local que vende ese tipo de vehículos Y la verdad es que pretendemos o preferimos que la plata quede en la ciudad de Río Tercero Entonces preferimos comprarle a un concesionario local El resto son todos concesionarios que están en la ciudad de Río Tercero Pero que no son locales Y nos parecía lo justo porque además había ganado la licitación Así que estamos avanzando en la compra directa de dos Jumpy Que son mucho más grandes Ustedes son, no sé cómo explicarle qué tipo de vehículo Pero es como un furgón, por decirlo de alguna manera Mucho más grande, mucho mejor equipado En esta semana seguramente va a ir el Secretario de Economía A plantearlo al Consejo Deliberante Y la gente de la empresa también Se han conseguido muy buenos precios La verdad es que la gente de Citroën y GIOA se ha portado muy bien Esto ya lo tiene en conocimiento en nuestro bloque Ahora se va a comunicar al Consejo en pleno Para que todos tengan acceso a la información, a las cotizaciones La verdad es que han hecho un precio fantástico Es una empresa que no gana, no tiene ganancia por esta venta Lo hacen con nosotros, nos dijeron y con la cooperativa Nos venen al costo Y la verdad es que merecen un reconocimiento Y una vez que tengamos las unidades Nosotros tenemos firmado un convenio con bomberos Porque le hacen una transferencia de un millón de pesos Más de un millón, un millón Se va actualizando, por eso es un millón cien Es aproximadamente el día de hoy Por mes Y en función de esa relación económica Nosotros tenemos un convenio con ellos Para que hagan el preste en el servicio de traslado Que lo están haciendo hoy De buena voluntad con sus equipos Pero nosotros queremos darle los equipos adecuados Para que la tarea sea como corresponde Lo que va a permitir que los ciudadanos de Río Tercero Tengan un servicio de emergencias Entre comillas No es con equipos de alta complejidad Es para traslado Obviamente llevar una persona en una situación compleja A un lugar donde sea atendido como corresponde Pero va a ser gratuito Y me parece que eso es una gran noticia Teniendo en cuenta que es algo que nunca ocurrió En la ciudad de Río Tercero No se sabe fehacientemente Porque eso lo tiene que aprobar el Consejo Deliberante Yo te puedo decir lo que opinamos nosotros Nosotros creemos que hay que ordenar El estacionamiento de la ciudad de Río Tercero A ninguno le escapa El que quiere ir un día al centro 6, 7 de la tarde Que no puede estacionar en ningún lado Y creemos que no puede ser gratuito Porque ¿qué ocurre? Muchas veces Mucha gente que trabaja en el sector céntrico Deja su auto a las 8 de la mañana En un lugar determinado Hasta las 12 Que es el horario de salida Entonces eso le quita la posibilidad A mucha gente que a lo mejor va a consumir Necesita estacionar De poder hacerlo por un corto plazo De ir estacionar a hacer lo que tiene que hacer Y seguir Esto funciona en todas las ciudades del país Digamos El estacionamiento medido en todas las ciudades grandes De la Argentina no existe Negar esa realidad es un absurdo Que después nosotros podamos Analizar días o momentos determinados Donde podamos acordar con el comercio Cuando cobrar y cuando no Eso se puede hablar Pero la verdad es que no cobrar No nos parece una opción razonable Me parece que hay que ordenar el estacionamiento Me parece que es un buen recurso también Para las comisiones de señales Asignar el 20% de esos fondos Y me parece que tenemos que aplicar un sistema Con otra tecnología Venimos con una tarjetita Que me parece algo ya Precario Además por el papel Que contamina por el medio ambiente Entonces hoy hay aplicaciones El celular es bastante Más sencillo Seguramente se licitará eso A una empresa Que tenga experiencia para hacerlo Se capacitará a nuestro personal para hacerlo Y después se evaluará el costo Nosotros creemos que tiene que estar Donde están las tarifas promedio En el resto de las ciudades En eso no tenemos problema Pero sí me parece que Si queremos ser una ciudad de vanguardia Tenemos que tener sistemas de vanguardia Sobre todo en estos temas Imagínese usted a alguien que viene de No sé, de otra ciudad vecina Donde sea, el Tancacha, Villascazú Y Corralito A comprar la rienda del cero Y tiene que parar a 10 cuadras Porque no consigue un lugar para estacionar Creo que también para mí Favorece a la circulación Y favorece también el comercio Pero bueno Será una charla para tener Nosotros somos personas de diálogo Y obviamente que Lo hablaremos con el centro comercial Y obviamente con las instituciones Que quieran conversarlo Pero con las comisiones vecinales Vos estabas Estaban todos los barrios Creo que faltaba uno nomás Y estaban todos bastante de acuerdo Y son los legítimos representantes De cada uno de los sectores de la ciudad Así que Me parece que es un tema Que va para adelante Se verá después en la discusión En el Consejo Cuando ya no El Consejo tiene su tiempo Por supuesto Y puede hacer cualquier modificación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!